El Tribunal Electoral avanza con la capacitación de jurados electorales de cara a las elecciones del 7 de marzo. De acuerdo al cronograma, se visitó la zona norte de la ciudad con la capacitación a las máximas autoridades en recintos. Estamos ahora en el Colegio Néstor Suárez, capacitando en dos diferentes grupos a todos los jurados y a las juradas electorales que han sido sorteados. Nosotros estamos ya realizando la capacitación desde este sábado 13 en la ruta dispersa de la capital. Estuvimos el día de ayer en la circunscripción 44, estamos hoy en la circunscripción 45, el día de mañana vamos a estar en la circunscripción 46, sábado y domingo, ruta troncal 1 y ruta troncal 2. El día lunes volvemos con la circunscripción 47 y vamos a estar capacitando en las diferentes circunscripciones hasta el 26 de febrero. Nosotros estamos observando que existe, al menos en este colegio, concurrencia de los jurados y las juradas electorales, pero notamos en algunos otros recintos que existe ausentismo. En ese sentido, invitamos a usted, ciudadanos y ciudadanas, si ha sido sorteado jurado o jurada electoral, que reciba esto, no como una carga, sino como un privilegio, para cuidar el voto del ciudadano. Desde el 27 de febrero la capacitación será en provincia hasta el 6 de marzo.